Un chip muy desarrollado, digamos, o un procesador. En ese sentido, me considero todavía un OPPO 486 que, digamos, Intel tuvo. Yo quería hablar principalmente de mi experiencia en la dirección de literatura. Yo, al igual que Vito Cayo, me mantengo como editor de impresiones en papel. Entonces, también me gusta, al final de la jornada, una jornada que puede llevar varios meses, tener el objeto tangible. Sin embargo, pues esto no solo no es siempre posible, sino no creo que en el caso de una institución como la universidad sea también lo más recomendable. Por supuesto que estoy a favor del libro. Estaría desde la universidad también a favor de que todos esos libros que hacemos se distribuyeran de la mejor manera posible y no se quedaran en las bodegas, en los almacenes, en los propios almacenes universitarios, como suele pasar. Pero me parece que también está lo otro. La universidad creo que tiene como una obligación tratar de llegar y de difundir los materiales que produce de la mejor manera y al mayor número de gente. Desde hace dos años, un poco más de dos años, que se planteó la posibilidad de acabar con el periódico de poesía, porque como bien lo recordó Chema, era una publicación que empezó tirando hace 20 años 1.500 ejemplares, llegó a tirar 2.000 ejemplares en algún momento, y en la última época del periódico de poesía impreso, con una periodicidad trimestral, tiraban 1.000 ejemplares, que esta época fue la que dirigió David Huerta. 1.000 ejemplares, que por los problemas de distribución, o por los viejos vicios que la distribución universitaria enfrenta, se quedaban en un depodegado. Creo que se agotó un solo número de 13 números que se hicieron con David Huerta. Entonces, se planteó la posibilidad de inaugurar una versión en línea del periódico. Debo confesar que yo al principio tuve muchas reticencias al respecto, sigo teniendo algunas. Me sigue pareciendo un hecho triste a mí, además de como editor, digamos, editor tradicional, también como poeta, que se clausure la posibilidad de una revista de poesía impresa, por el hecho de no atacar estas taras de la distribución, o de pensar que la poesía no es comercialmente atractiva. Cuando, bueno, desde la universidad podrían hacerse otras cosas. Pero a lo que voy es que tenía ciertas reticencias a la publicación en línea, electrónica, del periódico de poesía, que sin embargo, con el paso del tiempo, yo estuve el primer año de los dos que lleva ya online en el periódico, yo fui secretario de redacción y muy pronto empecé a dar cuenta de algunas de las ventajas. En primer lugar, evidentemente, el número de lectores. Desde los primeros días, empezamos con promedio de 100, 150 lectores diarios, algunos días se puede llegar a hasta 500, que bueno, para una publicación de poesía en línea es muchísima gente. ¿Qué quiere decir esto? Que los mil ejemplares o los mil quinientos ejemplares que se podían tirar y los cuales no se agotaban en varios años, muy pronto fueron superados por el número de lectores que diariamente acudían o acuden a consultar esta versión en línea. La otra es la posibilidad de diálogo, de interlocución, a veces entre los propios autores, de una reseña o un poema con los lectores. Otra es también la posibilidad de múltiples soportes, mientras que en la revista impresa o en el periódico impreso, evidentemente solo teníamos la posibilidad de la imagen y el poema tal cual, bueno, el periódico de poesía ha permitido subir los archivos sonoros, algunos archivos sonoros de la colección Voz Viva de México, de la universidad. Hemos subido, no sé, poemas de Gonzalo Rojas, de Eduardo Lizalde, no sé, de Jaime Sabines, de Octavio Paz, leídos por ellos mismos, ¿no? Que es una ventaja, bueno, que evidentemente la distribución o la publicación de un periódico impreso no permite. Y también el acceso a los archivos de la edición impresa. Yo, ahora sí, durante estos dos últimos años me he dedicado a buscar, para cada número que se sube del periódico de poesía, poemas que se hayan publicado durante los 20 años, que se hayan publicado, sí, durante los 20 años de la edición impresa. Entonces, también, bueno, hay poemas del propio Lizalde, de Tomás Segovia, de muchísimos poetas que, de otra manera, estarían ahí guardados en el archivo y que nadie podría consultar. Por otro lado, también quiero mencionar algunas de las desventajas, ¿no? Estos números que mencioné al principio, las visitas diarias, el número de lectores que ha crecido exponencialmente, es un poco engañoso, en tanto que si uno ve las estadísticas, también se da cuenta del tiempo en que duran esas visitas, ¿no? Que a veces es un tiempo que es de 15 o 20 segundos, ¿no? O sea, también se ha vuelto un espacio de aves de paso. A pesar de que hay gente que consulta y que se puede quedar nunca más también de unos cuantos minutos, porque esa me parece una de las desventajas de las publicaciones en línea, es, en primer lugar, es un poco difícil, cansado, abocarse, dedicarse a leer un texto de más de una página, digamos, en línea. Pero además, la propia red me parece que no lo permite, ¿no? Es un imán tan grande, está lleno de atractivos que difícilmente uno se puede quedar media hora, 15 minutos, 20 minutos, leyendo o en un solo sitio, ¿no? Otra es, a pesar de los esfuerzos de Pedro Serrano, que no pudo quedarse hoy a esta mesa, que me hubiera gustado que estuviera aquí, también un poco para discutir y confrontar las ideas que hemos tenido ambos sobre el periódico, me parece que a pesar del esfuerzo muy sano y justo de Pedro en generar algunas polémicas a través del periódico, algunas discusiones, estas generalmente derivan en insultos o en comentarios que son totalmente extraliterarios, que van más allá del hecho de comentar o de discutir un premio, poema, etcétera, ¿no? Me parece que además la versión en línea del periódico sigue generando bastante desconfianza y desinterés de parte de los autores. ¿A qué me refiero? Por un lado están los autores más jóvenes que prefieren o preferirían ver un poema publicado en papel, entonces harán el esfuerzo por ver publicado su poema en un suplemento cultural o en una revista, si se trata de una revista modesta, a tener como primer lugar para su publicación la red. También porque muchos de estos jóvenes tienen blogs y me parece que se tiende a pensar que, bueno, si yo tengo un blog para qué entenderse, yo podría publicar ese poema en mi propio espacio en vez de recurrir a otro, aunque el número de visitas del periódico de poesía pueda ser mucho mayor, obviamente, que el del blog de un autor joven. Y en el caso de autores más grandes, me refiero a autores que pasan de 40 a 45 años, es el caso contrario, ¿no? Muchos de ellos llevan toda la vida, hace muchos años, publicando medios impresos, entonces también por ahí hay mucha reticencia a dar un poema, ¿no? Hay que insistir mucho en ese sentido. Muchos de ellos terminan entregándonos un poema o alguna reseña, un texto, pero tampoco es el primer espacio en el que se piensa a la hora de publicar. Otra de las desventajas que yo veo en este caso específicamente del periódico de poesía es que puede tornarse aburrido, monótono, puesto que se renueva solamente una vez al mes. Ahí se trata más de limitaciones, no solo técnicas sino humanas, ¿no? El equipo de quienes hacemos el periódico de poesía es un equipo muy pequeño y todos, absolutamente todos los que trabajamos en el periódico de poesía tenemos otras tareas muy distintas, ¿no? Bueno, de hecho yo ya no trabajo en el periódico de poesía como tal aunque como funcionario universitario, digamos, me corresponde a mí facilitar administrativamente algunas cosas incluso si tengo unas reseñas en la doy del periódico, etc. Pero ese es un problema, nuestro webmaster, al que se refirió aquí en la mesa es un muchacho muy talentoso que está encargado no solo del periódico de poesía sino de cuatro publicaciones más de la Dirección de Literatura las enumero también para que se echen un ojo o las visiten en primer lugar es el portal de la propia Dirección de Literatura a través del cual se puede acceder al periódico de poesía la revista Punto de Partida, que es una revista legendaria con más de 40 años en la universidad una revista para estudiantes universitarios no solo de la UNED, sino de todo el país y Punto en Línea, que es un proyecto alternativo o hermano de la revista Punto de Partida que tiene... bueno, el website de Punto de Partida en realidad tiene los mismos contenidos que la revista Impresa que me parece que es lo que debió haberse hecho con el periódico de poesía ahora que lo menciono tener una versión impresa y una versión en línea que facilitara pues conocer el periódico en que más gente se interesara en él y pudiera ir a adquirirlo, no sé, a un puesto de revistas o a alguna librería universitaria entonces, esas son las limitaciones que enfrentamos con todo, me parece que el papel que el equipo del periódico de poesía encabezado por Pedro ha hecho es mucho más que honroso aquí lo vengo a constatar aquí y en varios foros más lo he constatado con los comentarios que he recibido a propósito del periódico y me parece que poco a poco se han podido ir venciendo esas reticencias y esos obstáculos que yo mismo tenía al principio sobre el funcionamiento o la lectura de este medio bueno, yo quisiera solo invitarlos a que echen un vistazo al periódico de poesía a las publicaciones de la Dirección de Literatura a las que están en línea y bueno, también pueden mandarnos evidentemente reseñas, colaboraciones, poemas para ir creando como se dicen sinergias e ir rompiendo todas estas reticencias que quienes vivimos enamorados del fetiche del objeto del libro en papel o de la publicación en papel tenemos todavía gracias aplausos aplausos